¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a un nuevo video más de El Punto. El día de hoy nos encontramos con Alex Strechi. Es músico, empresario, alcohólico. ¿Cómo estás, Alex Strechi? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Te enfermaste de COVID en algún momento? Sí, me dio alguna vez. ¿Fuerte? No, no tan fuerte. Bien, vamos al punto. El día de hoy te voy a hacer varias preguntas serias que quiero que me respondas, por favor. ¿Te enfermaste de VIH? No. Nunca te has enfermado de VIH. Pues, si te enfermas ya va listo. No sé, no estoy tan familiarizado. Yo tampoco. Claro. ¿No pensaste tatuarte el nombre de tu mamá en lugar del de Kaeli? No, digo, tengo tatuajes que se refieren a mi mamá, pero no. Pero sí su nombre, así de mi mamá, aquí lo traigo. Ese no lo hubieras tapado, ¿no? ¿O sí lo hubieras tapado? Pues, no. Sí, no sé. No me revientes fue un crew que educó prácticamente a medio México, ofreciendo shows con gran arte escénico y una puesta en escena que ya quisieran en Broadway. Porque si eran grandes, grandes amigos, se separaron. Pues, es lo mismo contigo, con Gabo. Es diferente, es mucha diferencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes son morenos y nosotros somos blancos. Ah, bueno, si así lo quieres ver. Nosotros sí hacíamos un show. ¿Sí? Claro. Había escenario, había telón. Nunca lo fui a ver, la verdad. Sí, sí, era caro el de nosotros. ¿Qué alabanzas son tus favoritas de AA? Ja, ja, ja. Nunca he ido a AA. ¿Nunca has ido a AA? ¿Por qué, güey? Porque no me han pagado para ir. No mames. ¿No crees que lo necesitas encontrarte con esas canciones, esas alabanzas? No. ¿Para qué? Ya cuando esté más grave, a lo mejor, pero mientras no. Lanzaste tu marca de agua. Es curioso porque tú casi no tomas agua. Pero aquí la pregunta es, ¿no hubo imaginación o por qué más agua? O sea, aguas ya hay. Hay como 10 marcas de agua. ¿Otra agua? Pero no hay aguas tan buenas como la mía. ¡No mames! ¡Claro! ¿Qué tiene de diferencia esa agua? Los exámenes de PH y todo. Es un albañil, no va a ser un examen para tomar agua. Pues un albañil no le alcanza para comprar esa agua. Ah, ok. Entonces, ¿tu agua no es para albañiles? Sí, es un albañil de Dubai. ¿Y qué tiene de diferencia esa agua? O sea, manantial, alcalina, muy buena. O sea, no sabe a nada como todas las demás aguas. Sabe a lo que tiene que saber el agua. ¿A agua? A nada. ¿Te sabe a agua o te sabe a nada? Sabe a agua. Sabe bien. ¿Ya la probaste? No la he probado. Porque no te ha alcanzado tanto. ¡No mames! ¿Qué crees que pase primero? ¿Que te mueras o que te reconcilies con Pepe Problemas? ¡Que me muera! ¡No mames! Posiblemente. ¿Crees que te ganaría en un pleito, en una bronca? ¿En una putiza? Pues yo creo que sí. Sí. Por eso no pienso verlo seguido. O de aquí a que me muera. Claro. Sí, sí, sí. Y tampoco me quiero mover a manos de Pepe Problemas. Sí, no. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Sí, no mames. Ok. Dice... ¿A Lola Club la veremos algún día en el Auditorio Nacional? El Lola Club ya no existe. ¿Ah, no? No. ¿Cuál era tu banda? ¿Era esa, no? Sí. ¿Y luego? Nos peleamos. ¡Oh, mames! Como el No Me Revientes, ¿no? Algo así. Sí, pero por lo menos con los de No Me Revientes sí hablo. Ah, con Lola Club no. No. ¿Por qué se pelearon? Pues problemas de dinero. De talento, todo eso. Sí, lo queremos ver así. Si te pagaran con una botella de Smirnoff de tamarindo, ¿saldrías en un nuevo capítulo de la novia bipolar? Ja. No me gusta el vodka. Mmm. Y no me gusta el tamarindo. Por ende, no me gusta el Smirnoff de tamarindo. ¿Ni lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a trabajar con Yoz Stop? Pues me cae bien. Hasta ahí. Nos llevamos bien. No sé si volvería a trabajar con ella. Ok, perfecto. ¿La fuiste a ver cuando estaba presa? No. Ok. ¿Después de probar todas las drogas, no has pensado en terminar la prepa? No he probado todas. Es un 80%. Un 80% sí. ¿Y no has pensado en eso? O sea, después de ya probar todo la prepa. Fíjate que las drogas me han traído mejores cosas que la prepa. Pues que no las has terminado, ¿cómo vas a saber? Pero lo poquito que estuve. Claro. ¿Casas, matas o coges? ¿Bisoño, el wherever o The Brian Show? Me caso con The Brian Show. Ok. Me cojo a Bisoño y mato a wherever. Ya. ¿Por qué? Por infiel. ¿Y por qué si te das a Bisoño? Me cae bien. ¿Y casarte con Ryan? Lo quiero mucho. Ya, ya, ya. ¿A Bisoño te lo darías entonces? Sí. Está cagado. Ok. ¿Qué tan cierto es que en taquerías Strapi vendían carne de perro? Ya, güey. O sea, todo el mundo dice eso porque verga lo dice, carajo. ¿Ya se fue? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, blanco y negro? ¡Bik! Chau! Chau! ¡Suscríbete!